Nuevamente los saludo. En esta ocasión les quiero hablar de los sentimientos. La vez pasada hablamos de las emociones, estos dos términos están muy relacionados, pues las emociones son la base de los sentimientos y los sentimientos son la reflexión o el razonamiento de nuestras emociones. Por lo tanto, las características de los sentimientos es que estos son conscientes, son mucho más complejos que las emociones, son de larga duración y son mucho menos intensos, pero permanecen con nosotros. Una vez que nosotros interpretamos nuestras emociones, pues nos llevan a decidir y vivir de una manera. ¿Cuál sería la importancia de reconocer nuestros sentimientos? Pues hay un dicho o una frase que dice no elegimos lo que nos sucede, pero sí podemos elegir qué hacer con aquello que nos sucede. Entonces esta sería la importancia y de aquí es pues reconocer nuestros sentimientos, pensar nuestras emociones, sería ya definir nuestros sentimientos, aunque estos están ligados a nuestra cultura y a muchas otras cosas. Por eso los sentimientos son mucho más complejos que las emociones.